Una intensa capa de humo provocada por un pastizal en llamas en la salida Salamanca, que se salió de control, originó una fuerte movilización de personal de bomberos del estado y de los municipios de Tarímbaro y Morelia, quienes tardaron más de tres horas para controlar las llamas. Habitantes del fraccionamiento Infonavit de Herandení, desconcertados por la densa capa de humo, salieron de sus domicilios a las calles, ya que el humo se coló al interior de las casas obligándolos a que salieran de ellas. En el lugar no se registraron daños materiales ni pérdidas que lamentar. Una ambulancia de protección civil acudió a la zona donde solo atendió a los habitantes del fraccionamiento por secreción ocular provocada por el intenso humo. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.